El motor va finisimo ahora, ahora se encenderan dentro de poco los celestes otra vez, ahora fino, fino, fino eh, a ver si después del verano ya acaba de, lo acabamos de pulir, porque ayer llegó de gases 0.37 más o menos, o sea, bajó hasta 0.2, pero está, vamos, que pasaría la ITB o por poco no la pasaría, venga, ahora se han fundido. Esos si hacen un ruido de escándalo, eh. Me va a poner el camión de la basura. Me va a poner el camión de la basura. Bueno, pues va finisimo, como decía.